A esta hora se presenta una nueva audiencia por la trama de corrupción. A esta hora nuestro compañero Roger Villegas nos presenta los detalles. Saludos amigas y amigos de Venezolana de Televisión. Precisamente establecemos este contacto de último minuto para informarle al pueblo de Venezuela que a esta hora se desarrolla la audiencia de presentación de detenidos en el contexto de la operación Caiga a Quien Caiga. Y es que la Policía Nacional contra la Corrupción ha detenido a 13 funcionarios que presuntamente estarían vinculados con graves delitos de corrupción. Son tres tramas que se estarán presentando el día de hoy. La primera de ellas relacionadas con la Corporación Venezolana de Guayana. Estos nombres de los siguientes ciudadanos son los que estarían vinculados con ellos. A través de las pantallas de Venezolana de Televisión podemos observar a nueve de los funcionarios de la trama de la Corporación Venezolana de Guayana quienes son los siguientes. Pedro Rolando Maldonado, Edgar Sánchez Lamantía, Felipe Santiago Contreras, Lino Jairo Gómez, Tulio Medina, Carlos Eduardo Moreno, Joan Sequera Manrique, Isaac Muhammad Salazar y Néstor Astudillo Leal. Estos ciudadanos son presentados ante el Tribunal Especial en materia de antiterrorismo y corrupción. En esta sala se encuentran tres fiscales y cinco defensores. También está presentándose en esta audiencia la trama de cartones de Venezuela que vincula a Hugo César Cabezas Bracamonte. Esto a través de las pantallas venezolanas de Televisión podemos observar las tomas que se están efectuando en este momento de cada uno de los presuntos vinculados con graves delitos de corrupción. También en este mismo contexto de tramas de corrupción se vincula la trama del Poder Judicial que vincula a Mario Aquino Bizano quien ejercía funciones como asistente del ex presidente del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas, Cristóbal Cornieles, quien en días anteriores ya fue presentado ante la justicia penal. Asimismo también está presente Lorianis Mariana Mejías, asistente parlamentario. Y por último también se encuentra Fabiola Torrealba, secretaria del ex juez José Maximino Márquez, quien también ya compareció en días anteriores ante la justicia penal. Esta es la tercera audiencia de presentación de funcionarios que han sido aprendidos por la operación Caiga Quien Caiga. En la primera se presentaron 22 personas, en la segunda 13 y en esta que se está efectuando en este momento 13 personas más para un total de 48 personas imputadas por graves delitos de corrupción. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro personalmente es quien lidera la lucha frontal contra la corrupción y ha dicho en reiteradas oportunidades que se va a aplicar todo el peso de la ley a quienes hayan cometido delitos de corrupción o se hayan apropiado de los recursos de la nación y quienes hayan estado al margen de la ley. Estas acciones representan una victoria contundente del sistema de justicia penal por actuar dentro del Estado de Derecho y de Justicia en contra de quienes hayan vinculado con hechos delictivos. De esta manera queda evidencia de que no existe en nuestro país encubrimiento o lo que denomina el pueblo venezolano como intocables. Así que quien infrinja la ley se le aplicará todo el peso de la justicia venezolana. Estas acciones en contra de la corrupción apenas comienzan y es respaldada por todo el pueblo de Venezuela. Y ha sido el presidente Nicolás Maduro enfático en decir que va a acabar con la corrupción que lamentablemente se ha incrustado en la administración pública, pero va a aplicarse todo el peso de la ley. Nosotros vamos a estar acá para llevarles toda la información. Ya lo decíamos, son 13 los detenidos por la Policía Nacional contra la corrupción. En este momento se está haciendo la presentación, la audiencia, garantizándole todos los derechos a estos ciudadanos que presuntamente están vinculados con graves delitos de corrupción. Nosotros vamos a estar acá para llevarles toda la información del desarrollo de estos acontecimientos. Bien, es la información que nos presentaba nuestro compañero Roger Villegas. Desde el helicoide ya son 13 detenidos lo que van en esta lucha contra la corrupción por parte del Ejecutivo Nacional y el pueblo venezolano respaldándolo como siempre. Hasta aquí este avance de Último Minuto.